¿Qué es la cirugía de prótesis de cadera? La cirugía de prótesis de cadera es una cirugía invasiva. No está exenta de riesgo y como tal es necesario tener una evaluación preoperatoria muy profunda para el paciente. La cirugía consiste en una incisión de unos 10-15 centímetros en el cual uno accede a la articulación de la cadera y lo que hace es reemplazar el fémur proximal dañado y el borde acetabular de la articulación por un implante que es lo que se conoce como una prótesis de cadera que en la actualidad están diseñados básicamente en base a polietileno de alta densidad y titanio. La anestesia que se utiliza habitualmente es una anestesia espinal o raquidia y con algún grado de sedación para evitar que el paciente tenga algún grado de sufrimiento durante la cirugía. Generalmente cuando nosotros tenemos un problema en la articulación de la cadera ya sea por artrose que es algo generativo o por una fractura de cadera nosotros tenemos que proceder a colocar una prótesis total de cadera. Para entender esto debemos saber que la prótesis total de cadera cuenta básicamente de cuatro componentes. Un componente que se llama acetábulo, componente acetabular, un componente que se llama inserto plástico o inserto polietileno, un vástago femoral que principalmente es lo que va adosado al fémur y una cabeza femoral. La cirugía de reemplazo articular de cadera está definida para dos tipos de poblaciones. Los fracturados de cadera, población de 60 a 70 años y la segunda y gran indicación son las prótesis de cadera en pacientes con desgaste articular o artrosis o enfermedad degenerativa del cartílago. Estos pacientes para ser operados requieren tener condición quirúrgica adecuada y eso significa que el paciente ya pasó la etapa previa que significa tratamientos médicos que no han funcionado o tratamientos quinésicos que no han aportado la solución definitiva a esta importante pérdida de calidad de vida que es lo que determina la indicación quirúrgica. La prótesis de cadera es considerada de las mejores cirugías del siglo XX, pero no está exente riesgo. Debemos enfocarnos en los riesgos mayores. Esos riesgos mayores yo podría definir tres. La luxación de cadera, la luxación de la prótesis, un evento mayor, traumático, doloroso que en general o es ocasionada por un evento traumático o es ocasionada por una alteración en la posición de la prótesis. Un evento sin lugar a dudas tremendamente importante es la infección. La infección sabemos cuándo comienza, no sabemos cuándo termina. Es un evento catastrófico que puede llevar incluso al recambio protésico. Y un evento que en sí es muy importante son las trombosis venosa. Las trombosis venosa van a ser minimizadas con anticoagulante. Sin embargo, igual pueden ocurrir, igual tienen incidencia. Por ello es muy importante el chequeo preoperatorio del paciente. Esto es una pregunta muy interesante que los pacientes nos hacen con frecuencia pero que lamentablemente no tiene una respuesta certera. La prótesis de cadera, al ser un elemento mecánico, tiene roce y tiene un desgaste. Y ese desgaste depende de muchas cosas. Es multifactorial. Una de las cosas que influye es de qué está hecha la prótesis. Puede ser de cerámica, polietileno, metal. Otra cosa que influye son los factores del paciente. Básicamente el peso, la edad del paciente, nivel de actividad, entre otros. Lo que sabemos es que los países que tienen grandes registros de prótesis y que las han seguido por 20 años, tienen un 80% funcionando a 20 años. Creemos que con las nuevas tecnologías de las prótesis, estas durarán mucho más de 20 años. En general, cuando uno opera una prótesis de cadera, los levanta al día siguiente de operado. Ya con ayuda de andador, bastón, asistencia a un kinesiólogo, ¿no es cierto? Se le enseña durante su hospitalización, que dura 4 o 5 días máximo. A los 20 o 30 días ya pueden estar conduciendo. A los 2 meses, habitualmente, ya pueden estar volviendo a su trabajo. A los 4 meses, si es un trabajo un poco más pesado, en terreno, por ejemplo. A los 6 meses ya actividad completa. En cuanto al deporte, generalmente a los 2 meses ya pueden estar haciendo algún deporte que no sea de mucho impacto. Natación, caminata, por supuesto. Bicicleta, que es parte de la rehabilitación. A los 3 o 4 meses pueden empezar a jugar golf. Si hay un futbolista, a los 6 meses a lo mejor ya puede empezar a practicar un poco suave. El paciente que se opera de una prótesis de cadera, logra recuperar su vida normal. Sin dolor, con movimiento, permitiéndole una calidad de vida adecuada. También, la práctica deportiva es un logro. Se puede reintegrar a las actividades que realizaba antes o que le gustan. Correr, caminar, andar en bicicleta o practicar deportes específicos como esquí, tenis, equitación. Y también hay situaciones específicas que son recuperadas, como la posibilidad de tener hijos en una mujer joven o como la posibilidad de manejar, subir, bajar escaleras y hacer actividad física al aire libre en un paciente adulto mayor. ¡Gracias! Gracias.